Buenos días y bienvenidos a nuestro tercer programa de Mario Auxiliadora Somos Activos y Felices. Hoy voy a contar con Ana Alonso, arquitecta y experta en accesibilidad, y José Manuel Fernández, que ya sabéis que va a ser una de nuestras caras habituales durante los programas. Ana, cuéntanos, ¿hace cuánto tiempo que eres miembro de nuestra asociación Activos y Felices? Pues yo creo que ya irá para cuatro años, porque con los dos que hemos perdido de la pandemia parece que es menos, pero más. ¿Y cuáles han sido tus logros desde que ingresaste en nuestra asociación? Pues yo creo que poco a poco he ido acaparando más y más y más, porque empecé siendo, pues yendo de vez en cuando a la asociación y ahora ya pertenezco a la Junta Divertiva. Y en el programa anterior José Manuel nos hacía una pequeña pildorita sobre un programa que teníais preparado sobre domótica y accesibilidad. Sí. ¿Tú como arquitecta describe un poquito más ese programa? Es un programa muy interesante que vamos a comenzar en breve. Dentro de unos días vamos a hacer las cuatro primeras viviendas como programa piloto del piloto. Y es un proyecto que tiene tres fases. En la primera vamos a visitar a la persona que vive sola. Esto no sé si lo había dicho, que es la domotización de viviendas en el medio rural. Para, nuestra idea es que las personas que quieren vivir en su casa lo hagan en unas condiciones óptimas y no les tengan que mandar, porque normalmente son o los hijos o personas externas que les mandan a residencias o similares. Entonces, primero vamos Belén, va a ir José Manuel también, y voy a ir yo a visitar a la persona y ver en qué condiciones vive. Yo, como voy viendo la casa, a ver cómo está y a quitar todos los obstáculos y todas las cosas sin obras, aunque después pueda hacer el informe y decirles, aconsejarles lo que puedan hacer. Y mientras tanto, Belén hace, se toma el cafetín con él o con ella, José Manuel también, y hacen un informe de las rutinas que tiene la persona, porque así sabemos dónde es necesario colocar los sensores. Por ejemplo, se lo contaba antes a José Manuel, ponemos un sensor de presencia en la cama para ver si la persona se ha levantado o le pasa como a un usuario de Parkinson hace poco, que estuvo 12 horas dirigido en la cama, que no se podía mover. Entonces, con este estudio de las rutinas podríamos saber si la persona se levanta a la hora que normalmente lo hace. Claro, porque es lo que yo pude hablar con José Manuel en el programa anterior. Llega un momento que el egoísmo social hace que desplacemos a nuestros mayores, que los jóvenes hagamos, por así decirlo, nuestra vida, dejemos a las personas mayores apartadas, y no nos damos cuenta de que nosotros hoy somos lo que somos gracias a ellos. José Manuel, muchísimas gracias por tu opinión del otro día. ¿Y tú cómo pretendes que las juventudes adopten este nuevo método de vida para sus mayores? Hombre, evidentemente es muy difícil dar lo teórico, ¿no? Porque todas las cosas teóricas no dejan de ser eso. Teóricas y la persona con la que estás hablando o las personas con las que estás hablando pueden pensar de, bueno, esto sí vale, pero, como decía, hasta que no lo sufres, hasta que no te toca. Entonces es un planteamiento de no tanto el por qué se ha llegado a esa circunstancia, que puede ser por infinidad de factores, por infinidad de problemas, de circunstancias, sino el cómo se siente la persona cuando le toca vivir esa soledad, y esa soledad que no es deseada. Es decir, que hay mucha gente que sí, que lo que dice es, yo no quiero saber nada, y entonces yo me largo, me encierro y punto. Pero otra cosa es cuando, y a eso prácticamente la propia naturaleza humana lo rechaza, cuando algo te impone. Entonces, el empatizar con esa persona, el decirle, vamos a ver, yo te entiendo, porque no es que tú me lo cuentes, es que lo que me cuentas yo lo estoy viviendo. Ah, sí, entonces ya surge en el, y qué haces cuando, y cómo te sientes cuando, es decir, el procurar esa cercanía. Entonces, cuando procuras esa cercanía, pues prácticamente el 80% del camino lo tienes al lado, porque es más fácil. Es más fácil. Sobre todo en ámbitos rurales que tenemos todavía, pues, conservamos, no en ámbitos rurales, en ámbitos rurales en la ciudad, esas costumbres de, no, no, yo no quiero que venga nadie, no, yo no quiero saber nada, no. Es decir, a veces somos nosotros los culpables de la vida. No es que se nos arrincone o se nos cierre, sino que somos nosotros, que voluntariamente vamos dando pasos hacia atrás. Y tú, Ana, como arquitecta, ¿qué pildorita de educación lanzarías a nuestros televidentes de las barreras arquitectónicas que puede tener una persona mayor en su casa y que para nosotros pueden ser invisibles porque no las sufrimos? Pues, mira, la accesibilidad es un derecho. Bueno, y cada uno tiene que estar cómodo en su casa. Y no tener 50.000 obstáculos, dice, no, no, este jade de ocitos que me lo trajo mi hijo de la luna de miel cuando fue a Turquía. Pues, no tienes que eso pesar si está en el sitio adecuado y realmente merece la pena tenerlo ahí donde se tropieza todos los días. Me enseñan a veces las alfombras. Esos son un peligro real que... O sea, alfombras fuera de casa. Y si es necesario, porque es un... Vamos, por el motivo que sea, o las pegas o le pones una malla de estas de plástico de abajo que se queda... Ya no te desvalas con ella. Aunque te puedes tropezar porque las esquinas son muy traicioneras, ¿eh? Sí. Y, bueno, en una casa hay 50.000 cosas. Desde la ubicación de la cama para que no te deslumbe, por ejemplo, si tienes la ventana ausente hasta tener cerca un teléfono inalámbrico o poder verle a la luz y no tener que levantarse. Está muy bien las luces, las de presencia, las que se van iluminando encima para momentos puntuales. Por ejemplo, cuando te levantas por la noche al baño, que a las madridas les pasa mucho. Y eso, pues, hay más detallitos que se pueden ir haciendo. Es que en esa primera visita es cuando le adquieren la confianza del mayor y vemos dónde colocar los sensores. En la segunda fase van con la instalación de estos sensores que incluso pueden hablar remotamente con la persona a ver si está bien o tiene algún problema. Y en la tercera fase lo que se hace es recoger los datos que suministran los sensores y la persona que hace el seguimiento puede, si ve que hay una emergencia, puede acudir o bien a la familia o bien al profesional adecuado. Y también tenemos unos voluntarios senior, que es lo que decía José Manuel en el programa anterior, que son los que pueden pasarse a echar un vistazo o pueden hacerles la compra, acercarles la gaza de pan o ir a la farmacia. En mi humilde opinión, porque yo considero que es humilde, yo creo que lo que necesitamos es más personas de participación activa, porque muchas veces es mucho más sano mentalmente que te den un buen tema de conversación o tomar un café o salir a dar un paseo de 15 minutos que no cualquier sensor de cámara o cualquier sensor de movimiento, porque la soledad va a seguir siendo la misma. Yo creo que lo que necesitan nuestros mayores es sentirse mucho más valorados que vigilados, en ese sentido. Se me había olvidado decir una cosa antes, que estos sensores no son intrusivos, es simplemente para tener control en caso de emergencia. y yo creo que lo que dices tú está bien, pero yo haría un equilibrio entre las dos cosas. Sí, entre tener los sensores que te dan una seguridad a ti y a tu familia, sobre todo. Tus hijos si están fuera, pues saben que tú estás en buenas condiciones y si te pasa algo nos vamos a enterar. Y luego que haya también una red de personas que estén un poco, o sea, ser como los vecinos del pueblo de toda la vida. O sea, a mí me encanta cuando voy al pueblo que dices buenos días a todo el mundo. Y eso en la ciudad es impensable. Digo, ¿qué piensan? Pensarán que estás loco o cualquier cosa. Y yo la verdad es que sobre este tema no tengo ninguna pregunta. ¿Tú tienes alguna pregunta, José Manuel? Hombre, las preguntas las irán haciendo, lógicamente, de los usuarios a medida que se les vaya entrevistando, por decirlo de alguna manera, o hablando con ellos, ¿no? Es un proyecto que, como decía Ana, se trata de dar esa tranquilidad de que no es un control, sino un apoyo. Y yo creo que mirándolo desde el punto de vista del usuario, aunque físicamente estés solo, pero sabes que, bueno, que ahí hay algo que en caso de siempre va a haber alguien detrás dando respuesta. Entonces yo creo que las preguntas las harán las personas. A medida que... Por eso es un piloto. Exactamente. Por eso es un piloto. A ver los resultados. Habrá que a lo mejor, pues, pulir o depurar ciertas cosas. Y otras, pues, que la gente te puede decir y no se podría... Y tú dices, ah, pues mira, es verdad, porque no lo había pasado. O sea, yo creo que eso, como bien ha dicho Ana, al ser un piloto es una prueba. Entonces está sujeta a, bueno, pues mira, vamos a meter esto, que la gente lo pide más o coinciden en pedirlo y esto otro, pues, que parece que de momento se puede aplazar o que no es tan importante o que no es necesario. Yo creo que sería así. Es absolutamente necesario. Creo que todos podemos estar de acuerdo a lo largo así de los días iremos lanzando más pildoritas informativas a medida que el proyecto piloto, porque es como dice Ana, no deja de ser un proyecto piloto, tiene que merecer muchas aprobaciones, que yo creo que los va a tener seguro. Iremos diciendo algo más sobre este tema y nos despedimos una vez más y nos vemos en el siguiente programa de Mario Seadora. Somos activos y felices. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.